Música Bueno Joaquín, 15 años, bueno la posibilidad de que tenemos en Río Tercero de tenerlos, de disfrutarlos, de la conformación que van generando a partir de la aparición del rock, lo que significa decir el viajante, pensar en las caras, pensar en la historia, un motivo para celebrar, directamente se celebra. Exactamente, es la excusa justa, se festejan los 15, bueno las mujeres tienen esa suerte de festejar los 15, vamos a copiar un poco esa tradición y bueno el viajante cumple 15 años y bueno va a estar buenísimo porque va a ser una fiesta, le vamos a dar esa impronta de fiesta y compartir con amigos, va a haber otras bandas, así que bueno la idea es eso, a diferencia de otras presentaciones que hemos hecho más formales, en auditorios, en el anfi, siempre por ahí presentando algún material, acá va a ser un repaso de los 15 años de cada disco y bueno va a haber invitados que formaron parte en algún momento del viajante también, así que bueno va a estar buenísimo reencontrarse con amigos y compartir escenario. Un contexto que recién decías, bueno más allá de lo que se ha presentado como trabajos en distintos escenarios, lo que es McFly ahora tiene una acogida diferente me parece, como un punto para el eje. Claro, bueno sí, está buenísimo McFly, la verdad que encontramos un lugar que nos gusta justamente acorde a esta idea de fiesta, porque es un boliche pero también abre las puertas, ya han ido bandas de rock, la gente va ahí, está bien ubicado, así que bueno, todo se presta para que esté bueno. La verdad que en McFly lo que se puede hacer también es estar sentado, va a haber una parte para bailar, una pista, la noche va a tener algún DJ que va a haber música también, entre banda y banda, así que va a estar variado todo. Lo mismo, cada banda ofrece diferentes estilos, o sea, el viajante tiene el suyo, la banda ámbar tiene el suyo, está sonando muy bien, lo mismo que el Proyecto Casa, todas están con canciones propias, entonces bueno, va bien surtido. Y tenemos la suerte de que viene Año Luz, una de las bandas legendarias de Córdoba, autora de Quien se ha tomado todo el vino, que es un prócer del rock en Córdoba, que bueno, nosotros le vamos a devolver un poco la invitación que tuvieron ellos con nosotros, fuimos a 990 hace un par de semanas atrás, y bueno, ahora la invitación nuestra es a la fiesta de 15 de viajante. Y también va a estar una banda que sumó a último momento, que también va a estar muy buena, se llama Elefante de Maceta, que es una banda instrumental, está a cargo de Joaquín Ceballos, así que bueno, empieza la noche, va a ser larga, porque va a arrancar temprano, a la puerta damos, a las 10 y media empieza, y a las 11 ya está tocando la primera banda. Y ahí, hasta que termine la noche, va a segurar, no sé hasta qué hora, ¿no? Puede ser 3, 4, 5 de la mañana, hasta que aguante el cuerpo. Bien de amigos festejar los cumpleaños con otros, ¿no? No le falta ese detalle, porque podrían haber sido exclusivamente los 15 años y cerrar todo allí, pero la presencia de amigos de otras bandas y de también poder mirar el nacimiento de bandas nuevas, y que significa que el viajante también respalda que en su cumpleaños estén presentes, es todo un gesto de camaradería en el lenguaje musical, ¿no? Sí, bueno, eso se da bastante espontáneo, digamos, de parte mía, yo lo hago porque son amigos, colegas, más allá de la diferencia de edad, me gusta cómo tocan, me gusta cómo suenan ellos, tienen su propio estilo, entonces un poco también buscando por el lado humano, que está excelente, ya hemos tocado juntos antes, entonces, y por el lado artístico también, tiene muy buenas propuestas, entonces, eso es lo que yo hago, que la gente los invito a que vayan, porque no van a ver nada más que el viajante, va a ser una hora por banda, entonces pueden disfrutar de distintas cosas bien variadas, y sí es un lujo festejar y tocar con amigos, porque después sigue, ¿no? Eso hay una parte formal, y después va a haber una parte informal, obviamente, donde vamos a subir y tocar entre todos, bueno, van a estar los Kajplak, que son amigos de toda la vida, que van a hacer una canción, Cristóbal Estarponi, que viene de Embalse, y bueno, otros tantos más que van a estar ahí participando, así que sí, pinta lindo. Bien, bueno, ¿pensaban esto cuando nació el viajante, la trayectoria, la permanencia, el quedarse? ¿Está esto en el corazón de alguien que gesta una banda de rock? Sí, sinceramente ahí es como una cosa inconsciente, no sé si por ahí pensando que el viajante sí, como en el nombre del viajante, pero recién hablamos ahí en la radio que yo siento que voy a estar hasta de viejo morirme tocando, así que por ahí con otro nombre artístico, pero yo no me veo sin tocar, eso es algo que está muy adentro, y sigo sintiendo las mismas ganas que al principio, cuando viene la fecha me entusiasmo un montón, me agarra toda la ansiedad, y más cuando es una fecha así, diferente, así que buenísimo, yo lo veo a Jorge Cueto, que viene de Año Luz, que es una generación más grande, tiene 50 años esa banda, y bueno, yo quiero así, quiero llegar a los 50, no sé si me va a dar el cuerpo, pero bueno, hasta allá vamos, ¿viste? Es lo más lindo, la verdad que es lo que te mandé de vivo, así que está bueno. Un satélite, eterna musa que posa para el sol, nos invita a soñar.